Este año la regata de altura más emblemática del Reino Unido cumplía 90 años. Este clásico de la vela oceánica es un maratón de 603 millas náuticas que van desde Cowess, en la isla de Witt, hasta Plymouth, doblando el Fasner Rock en el extremo sur de Irlanda. La Fasner atrae a los mejores y los más valientes regatistas a su línea de salida. El 16 de agosto a las 12 de la mañana se daban cita en Cowess, 350 embarcaciones para ir a la Fasner Rock. Un récord impresionante de participación, aunque no acompañó nada la climatología, con vientos muy suaves. El reto ya no solo era ir a la Fasner y volver y entrar en Plymouth, sino batir el récord de la IORS de velocidad, pero era imposible con estas condiciones. Vientos aproximadamente como máximo de 20 nudos en algunos tramos, pero que hicieron que la flota fuera muy lentamente hasta Fasner y la Vuelta. Llegando incluso a estar literalmente parados en el agua. Hasta hoy solo tres barcos españoles habían logrado la victoria en alguna de sus clases en la Fasner. El Galicia 93, Pescanova de Javier de la Gándara. El Calima de Pipo Puyol, Kleng y la Foresta del Mar de Armada, Harley y Jaime Olazábar. Dentro de estos monstruos, como el Comanche, el Rambler, Leopard y muchos otros más, estaba el Clash 40 Tales 2 del Real Clunáutico de Santander, de Gonzalo Botín, que se ha impuesto en la división de monotipos en su 46ª edición de la Roles Fasner Rock. Al cruzar la línea de meta de Plymouth a las 22-27 horas española. Botín, de 48 años, tenía una espina clavada de la anterior edición de la prueba cuando quedó en segunda posición, superado por el francés GDF Suez de Sebastián Ruguet, por 22 minutos en la meta. Otro español, alicantino en este caso, Gonzalo Infante, gana en la categoría Fígaro II la Fasner Rock. El regatista alicantino y meteorólogo de la Volvo Ozen Race, Gonzalo Infante junto al británico Sam Matson, ganan la mítica regata Classic en uno de los cinco Andesín Fígaro II que han participado en la edición de este año junto a un total de 350 embarcaciones con tripulaciones internacionales. Infante y Matson han pasado cuatro días, una hora, 19 minutos, a bordo de su Fígaro de 33 pies, Shadman Marín. Han luchado con todo tipo de condiciones, vientos ligeros, fuertes mareas y tormentas del Atlántico, consiguiendo sacar una ventaja de 16 millas náuticas con respeto al segundo clasificado. El ganador de esta Fasner 2015 fue el francés Courrier de León con Gerrit Rétessau a la caña, con dos días, 16 horas y 51 segundos. Lo destacado de esta prueba ha sido el dominio absoluto de la flota francesa. El número 1 Y te va a la dola Upload de esta prueba ha sido el Zúpera de la caña L El El